El consejero de Sanidad ha afirmado que la medida de enfermedades por contaminación de amianto en la región está por debajo de la del país y que si en algún momento se detecta algún patrón que demuestre que esta contaminación puede ser nociva para la salud, tendrán que actuar. Si en algún momento tenemos algún patrón epidemiológico o clínico que demuestre que esta contaminación puede ser nociva para la salud, no tenemos ningún inconveniente en ponernos con ello y hacer lo que tengamos que hacer. ¿Cómo no el gobierno de Castilla-La Mancha y la consejería de Sanidad va a estar al lado de quien necesita cualquier cuidado? Declaraciones realizadas en el acto de presentación de las escuelas de salud y cuidados de Castilla-La Mancha. Alrededor del 21% de los ciudadanos padece alguna enfermedad crónica quienes a su vez suponen el 75% de las consultas de atención primaria. Son datos regionales. Esta iniciativa se crea con el objetivo de convertir a los ciudadanos en especialistas. Y saber que no solo vivir más es lo mejor que nos puede pasar, sino es vivir más y vivir mejor. Y para eso tenemos que empezar a trabajar ahora desde el punto de vista del autocuidado y de generar pacientes que saben enseñar a otros pacientes a vivir con sus enfermedades y poder alargar la vida pero también vivir mejor en esa vida más larga. Esta iniciativa se viene desarrollando a través de dos tipos de talleres organizados en dos fases. Una actividad que va a llegar a prácticamente toda la región.